Por supuesto, y nos vamos con Juan Pazurita, ¿te parece? Este youtuber que también salió dentro de otros proyectos, ¿no? Por ejemplo, el de Luis Miguel, ¿te acuerdas? Era el hermano de Luis Miguel, era el hermano menor. Pues va en la segunda temporada, ¿no? Porque ese personaje continúa, afortunadamente. Va en la segunda temporada. Afortunadamente para él, ¿no? Exacto. Pues bueno, Juan Pazurita, él ya se había dicho, pues se dijo Jesús que como iba de juez en Pequeños Gigantes, y tú te acuerdas que Pequeños Gigantes se cancela por la pandemia. Duró tres programas. Pues él ya tenía, al parecer, un contrato firmado con Televisa que tiene que cumplir de cierta cantidad de programas. Entonces, él va en quien es la máscara. Va en este programa, en esta segunda temporada que se empieza a grabar y que además él sería el juez que sustituye a Adrián Uribe. Que porque Adrián no va en esta segunda temporada. Iría Consuelo Duval, Uribe, Carlos Rivera y Juanpa. Parece ser que es el único cambio de jueces. Ahora, al día de ayer, en el programa de Flor Rubio, se le criticó duramente a Juanpa Zurita porque decían que él antes comentaba que no conocía a las figuras de la televisión, que él no sabía quién era Verónica Castro, ni sabía quién era fulanito de tal, porque como buen Millennial no ha visto mucha televisión. Creo que ni siquiera llega a Millennial, ¿no? O si ya está grandecillo. Yo creo que sí es Millennial, ¿no? Porque hay otra más abajo de los Millennial, la Z o no sé qué. No sé. Bueno, la X soy yo. Bueno, como parte de esta nueva generación. De estos chavitos. Exacto. Seguramente la televisión no es parte de su ADN. O sea, no va creciendo con la televisión como muchas otras generaciones y crecimos, ¿no? Y como diría Mariela del Barrio, y a mucha honra. Y entonces ahora se le cuestionaba porque decían, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando esté en el programa? Porque para ser investigador en el programa necesitas tener antecedentes, necesitas tener en el subconsciente ciertas voces, ciertos timbres que puedas identificar para tú poder decir, es fulano o mengano, ¿no? Y entonces era lo que le criticaban en el programa de Flor Rubio, de si va a haber chanchu y como decimos en México, va a haber trampa y le van a dar por debajo de la mesa algunos nombres para que él los suelte, porque si no, esto lo digo yo, va a quedar como un verdadero imbécil. ¿No? Pues es que no creo que sea el único que no sabe, se me hace el que los que se sientan ahí les dicen todo. Oye, mi Yuri, mi Yuri. Viven en su mundo o en su mundo de, no sé de qué mundo, pero viven en su mundo. Y aquí lo hemos hablado, en esos programas, ya lo vimos en Estrella TV, les pasan el guión. O sea, los que están ahí no es que sean expertos en la farándula, lo que pasa es que tienen un muy buen guionista, muy buen chícharo, lo que les ponen en el oído, para que digan. Ellos simplemente dicen lo que les dicen. Repiten. Repiten. Ajá. Y eso pasa en muchísimos programas, entonces no es sorpresa que a este Juanpa Díaz, pues lo hayan contratado. Juanpa Zurita. Juanpa Zurita. Juanpa Díaz es un parandolero. Juanpa Díaz es nuestro seguidor. Sí. Es un parandolero, sí. Saludos a Juanpa Díaz. Entonces, Juanpa Zurita, pues lo contrataron porque es una figura y aquí te vamos a decir todo. Sí, porque va a atrapar a los nuevos públicos, a esos públicos que se resisten para ver la televisión abierta. Ajá. Ajá.